Welcome to Esto Es Plena Sean todos bienvenidos, continuamos aquí en Esto Es Plena con ustedes Mega P, a.k.a. The Connection aquí con el compa Demian, what's up? What's going on, Big D the Boss? We're back at it again. Sí, señores, así mismo es como es. Seguimos aquí haciendo las video-reacciones de esta semana. Tenemos aquí una canción que encontramos que se llama Tiempo de Antes a cargo de Calero, G-Money y el Tuox. Como siempre, acá abajito veamos el Instagram de Esto Es Plena para que nos sigan allá en la descripción del video. Dejamos el enlace al canal donde se posteó, de donde lo descargamos para los que no conocen pueden pasar y ver el contenido. También les dejamos el email de contacto para cualquier propuesta de negocio, estamos a la orden y encontrarán el enlace a la cuenta de PayPal. Si ven lo que hacemos, les gusta y agrada y quieren cooperar con nosotros se les agradece cualquier contribución. ¿Cómo es que tú dices? Like, share and subscribe. That's what it is. No olviden darle like al video, no olviden tocar la campanita para que puedan recibir las notificaciones cada vez que subimos nuevos contenidos. Saludos a tu ambiente de la República Mágica, tu amigo Dominican Community, todos ustedes que se pasan por aquí siempre bienvenidos. Si están por aquí por primera vez, bienvenidos. ¿Le metemos esto de una vez o qué? Vamos para allá, ver qué dice Calero y la banda, loco. La danza al queen, la que le gusta el danzal. Si son danzal queen, ¿qué es lo que le tiene que gustar, bro? O sea, a la danzal queen que le gusta el danzal. Mano, tú no podías rimar otra cosa. No, no había idea para rimar otra vaina. Pero dale, te vamos a dar el beneficio de la duda. Vamos para allá. Bro, that was, that's real old school. Porque even the talk, that's real old school, bro. Chucha, yo no escuchaba eso desde como en the 90s, bro. So, I'm like that. Old school talk. Yeah, bro. Estoy bien mamito de la cabeza a los pies. I'm like, damn, way, way back. Te voy a dar un pulo por eso. Otra vez, compa, porque se merece eso. Bebedores que acaban con el bar. La danza al queen, la que le gusta el danzal. Chucha, me he visto bien mamito de la cabeza a los pies. De la ropa, esta percha porque esto me queda bien. Una ficha se ve bien con lo que se vaya a poner. Y no vive del pasado ni lo que pasó ayer. Así con trago pa'l piso, pa' los frenes que están dead. Con un baten en la mano y fumando. Tengo rantan. Mano, trago en el piso pa' los frenes que están dead, loco. No, no vamos a votar nada ahora mismo. Pero respect, loco. Está caminando la fucking instrumental como este. Debe ser G-Money. Not on the carpet. Dog. Sí o qué. Viejo, la están haciendo. Por ahora, como está comenzando la canción, está cool. Está sweet. Sweet, sweet. Oh, oh. Que le digo van y ven, que me lo chupan, me lo maman y mañana todo está bien Ella se mueve elegante, como una meña y está buscando un maleante Que la soma está puro tiempo de antes, mueve ese culo para atrás Make it clap, 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 make it clap Ella se mueve elegante, es una meña y está buscando un maleante Que la soma está puro tiempo de antes, mueve ese culo para atrás Make it clap, 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 make it clap Y Moni me dijo que Danzalera era el show Una pista pa' que la guía le bailen slow Yo de Juana me apoya All right, all right, all right, bubble up time, you know Compa, mira, está cool, la plenita está cool Yo estoy viendo que esto lo soltaron porque todavía estaban tratando de meter esto para los tiempos de carnaval, mano Pero lo malo es cuando hacen este tipo de vaina Esperan que ya venga carnaval para soltar Mira, en los tiempos que se hacían tandas para carnavales, bro Las plenas de carnaval ya estaban sonando desde octubre, noviembre Porque ya para las fiestas patria, para diciembre ya eso corría y cuando empezaba el verano ya la gente las conocía Pero esta vaina está sacando ocasiones apurado a ver si quiere estrenarla una o dos semanas de carnaval Eso no es, así no es como se hace Le estoy dando los tips pa' que sepan Mira que le estoy dando los tips, no estoy diciendo mequino Le estoy dando los tips pa' que se preparen pa' el otro año Ok, alright then Miente, esto está cool Demian, ¿qué tú dices? Tienes son de danzar de... Bomba De la mata, ok Danzar de la mata Let's go Yeah, man That's that lube Oh shit Hey Pull up that El Tuox Yo bad no ras Tu sabes que el proceso, dale agachate otra vez Esta vez traje calle y ya no te maltrataré Noche Voltron al trago, échale marrón Esta plena de mami pa' bajate el pantalón Por el interior, capital y pa' el ton El Tuox calero, Angie Moni en acción Ella se mueve elegante Es una meñata buscando un maleante Que la someta puro tiempo de antes Mueve ese culo para atrás Make it clap, clap, clap Dale, muévelo, chiquita, que tengo algo para ti Ok, tiempo escalero ahora La parte del Tuox estaba bien Pero creo que se extendió demasiado Y creo que quedó ya después como que Hace un subcoro y después pasa al coro Y después escalero o viceversa Pero creo que la parte de él como que se fue muy larga Pa' la intención de lo que es la canción Hasta aquí vamos que un minuto y medio Y toca la parte escalero Una vaina que te gusta y no se fuma Como el güey te está, se chupa y se disfruta Así como tú lo haces sweet Ven, recoge el caramelo Que el taller te prometí, mami Llegó tu maleante Ojito verde el que te suena de adelante Ven pa' provocarte Que sé que tienes len seria pa' estrenar Y muchas ganas de encuerarte Estoy pa' coronarte Noche de Voltron Al trago échale marrón Está plena mami pa' bajarte el pantalón Desde agua dulce directito pa'l ton Tiempo a la tablita puro Juan Angodón Ella se mueve elegante Yeah man, yeah man, yeah man, yeah man That was good, that was good Fue un cierre un poco más fuerte You see what I'm saying? Yeah De agua dulce directito pa'l ton Tiempo a la tablita puro Juan Angodón Ella se mueve elegante Como una meña está buscando un maleante Que la someta puro tiempo de antes Mueve ese culo para atrás Make it clap, 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 make it clap Ella se mueve elegante Como una meña está buscando un maleante Que la someta puro tiempo de antes Mueve ese culo para atrás Make it clap, 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 make it clap Raka ta kata, colocate pa' atrás Enséñame esta noche de lo que se trata Mueve ese culo como si está haciendo el clap Clap, 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 clap Noche voltron, el trago, échale el marrón Que esta plena, mami, pa' bajarte el pantalón Desde el interior, la capital y Python El tuos galero, bungee bunny en acción Noche voltron, el trago, échale el marrón Esta plena, mami, pa' bajarte el pantalón All right, está ahí Te voy a decir que la plena está cool, me gusta Pero hay vainitas que se podían afinar No, they're repeating this part right here Está repitiendo esta parte Esto es parte de lo que dijo el tuos en el verso de él Aquí Jimoni lo está diciendo también Pero entonces lo está repitiendo otra vez Como que si fuera un subcoro Pero creo que no tiene el punch suficiente Para que eso hubiera quedado como un subcoro para hablar de cara Creo que el subcoro tenía que haber sido algo como más sweet Más pegadoso que la gente pueda corearlo O que fuera un poquito más interactivo And when it goes into the change for the next verse Sí, claro But you know what I mean Like right here I don't think there's another verse Porque ya los tres cantaron Y el primero ya vino al final Y tiró otro verso más Para cerrar un verso corto Creo que perdieron esa oportunidad de hacer eso Cerrar como mucho más fuerza al final It'll have a little bit more action in it Talking about dance hall Exactamente Pero el tiempo de antes Tal vez también es como una sensación Un feeling nada más ¿Tú me entiendes? Entonces Se puede definir de varias formas Pero creo que también Hay muchas escenas como que muy abiertas En parte del video Que hace como que se pierda un poquito De la esencia o la emoción Que se podía dar Creo que ahí hubieran sido mejor Puras tomas más close up Y vayanas así sin abrir mucho Para que se vea siempre Como que más Ya no sé ni qué palabra Decía así que para la pinga No fue Esta plena mami Es para vacate el pantalón Desde el interior La capital y para el ton El Tuos Galero Van G-Money en acción Yal, 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 yal Eso va con los chacales Que están ready para el war Los grandes bebedores Que acaban con el bar La danza del queen La que le gusta es danzar Galero el always hated G-Money se mamsé Código Kirkao Junto con Galero Dímelo Lion Anel Tuos Dímelo Código Kirkao El Alemón Yo lo que te digo Esa toma así Debería haber sido algo close up Esa toma muy abierta Exactamente Dejando mucho espacio Varias de las tomas Se hizo eso ¡G-Money! 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 ¿Qué tú me dices de esa vaina? ¿Qué tú me dices de esa vaina? That's some real stuff right there. This show is done, y'all. We out of here. Last year in October, man. This show is done, people. Something we learn that shit right there. Y'all know nothing. No hemos dicho na. We're Nihue Loco. Vamos pasando por acá de una vez. Entonces, estas son las impresiones dentro de lo que fue el video. La canción me gustó, me gustó el concepto, pero creo que había vainas que se podían pulir más. Puedo decir que estuvo aceptable. Porque la idea y la intención eran buenas. Pero creo que se hizo, tal vez, un poquito apurado, puede ser. La época. ¿Sabes lo que estoy diciendo? Something to make it, like, shiny. Let it stand out a bit. Pero bueno, puedo entender que se hace lo que se puede con lo que se tiene, pero también hay que tratar de ser súper creativo cuando no se tiene mucho para poder resaltar un poco las cosas y destacarlo un poquito más. Como digo, creo que la intención fue buena. Creo que la oportunidad fue buena también de hacer algo vistoso en base a lo que era el nombre y poder mantenerlo un poquito más al tiempo de old school. Pero anyway, compa, si ustedes vieron algo que no vi, escucharon algo que no escuché, si saben algo que no sé, comentenlo aquí abajito, den like, compartan, suscríbanse si no se han suscrito, se andan por la fucking calle, please. Cuídense, 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 que se les quede de gratis, loco. Bless. Casa, en Panameño le decimos Shantin, a las mujeres de cariño, Mami, ya el night train va. ¡Gracias! ¡Gracias!